Yo, que he nadado en siete mares, llena agua dulce, me he peleado con caimanes. Yo, que he vivido en las Bermudas y en la noche bailaba con barracudas, yo que pensaba un día cazar una delfina en ese mar, pero las orcas me han seguido y tiburones me han herido. Y hoy, que estoy en esta playa, después de un tiempo, nadó con las mantarrayas. Sí, todo es lo mismo, las conchitas, los cangrejos, los mariscos. Hasta que un día vi pasar una sirena de alta mar y con su canto me he atrapado y de pescambia pescado. Hazme el amor, amor a muerte y con tus besos, ven cámbiame esta suerte. Hazme el amor, amor a muerte y con tus besos, ven cámbiame esta suerte. Llevo el amor, sirena, hasta la muerte, amor, revolcón y revolcón en la isla del frontón, en putacana, en varadero. Yo soy el mero mero, yo soy el pez, el pez y lo pescado, y aquí me tiene preso, y atrapado entre las rocas, encadenado en la isla de Alcatraz. Con pelusa, Ricky, Marcos y Betás, esos eran convictos. Yo estaba preso por amor, y la sirena me he hipnotizado, yo que soy la 29 del CMLP. Con mi pataluchito, me gine ahora pa' los dos. Una sirena ha cambiado mi suerte, y con su canto ella me atrapó. Entre las rocas, las olas y el vino, entre las algas ella me besó. Un remolino de amor que formamos, y que en Ceviche casi terminó. Con su cuerpo me enloqueció, con su canto me hipnotizó, y entre besos ella me cantó. Con su cuerpo me enloqueció, con su canto me hipnotizó, y entre besos ella me cantó. Hazme el amor, amor a muerte, y con tus besos, ven cámbiame esta suerte. Hazme el amor, amor a muerte, y con tus besos, ven cámbiame esta suerte. Yo soy el pez, el pez, y no pescao, y aquí me tiene preso, y atrapao entre las rocas, encadenado en la isla de Alcatraz. En el Callao, en Cosa Mui, en la isla del Mui Mui, Happy Ending Men, el pico del Perú, y Chimpú. Hazme el amor, llevo la voz sirenguita, amor a muerte, la vida es corta, ven déjame tenerte. Hazme el amor, en La Habana, amor a muerte, y revuelco, te revuelco, que vaya bien, muero, yo paradero, yo soy el mero perro. Hazme el amor, llevo la voz sirenguita, amor a muerte, la vida es corta, ven cámbiame esta suerte. Hazme el amor, llevo la voz sirenguita, amor a muerte, y revolco, todo revolcón, entre tanto camarón, este pescado se escapó. Hazme el amor, llevo la voz sirenguita, amor a muerte, y así fue que me escape por abajo del Golden Gate. Pescadito.